Casi que me voy hasta el fin del mundo A buscarte, casi que me cuelgo y no puedo volver Casi que me pierdo, tus ojitos de antes Siempre expectantes, siempre soñar Me gusta cantar hoy por nuestro encuentro Prefiero entregarte al mundo lo cierto Casi que me muero sin conocerte Casi que me quedo sin bailar Suerte que te vi, cantando Correteando por ahí Que suerte igual te vi, bailando Me di cuenta de tanto Casi que la noche me sorprende Pero aunque tarde uno aprende La suerte es amiga de la acción Suerte que te vi, cantando Me di cuenta de tanto Que suerte igual te vi, bailando Me cayó la ficha de quien sos Claro que salpica, este charco al vado Ya no está tan limpia, mi condición Pero sé que te vi, bailando Correteando por ahí Suerte igual te vi, cantando Me cayó la ficha de quien sos Que suerte igual te vi, cantando Yo tantas ganas de amarte Yo tantas ganas de amarte Suerte igual te vi, cantando Suerte igual te vi, cantando Suerte igual te vi, cantando Me cayó la ficha de quien sos La suerte es amiga de la acción Yo la vi sin querer, buscaba alguna mujer Que fuera el viento, fuera el viento en mi sien Y la vi que va a ser una hermosa lucifer Me robó mi tiempo, mi pensamiento y mi fe Y dejó detrás de sí Tristes versos que oigo en mí ¿Y qué más tarde gris te diría que decir si te olvidaste? Si te olvidaste de mí Si no fui mejor postor, fue aquel maldito temor Si yo pedía, vos te alejabas de mí Y quebró mi corazón Como se quiebra un carbón Encendido Si yo te volviera a ver Insisto Siempre te voy a querer Insisto Aunque el tiempo diga no Insisto Nunca morirás de amor ¡Suscríbete al canal! Y quebró mi corazón